Música Buenas noches a todos los almonteños y almonteñas, estamos aquí en Matalascaña para inaugurar la programación cultural para este verano y nada, con una plaza repleta de gente y llena para disfrutar de esta nueva obra de teatro de la compañía Vagalume, una compañía granadina que viene a estrenar aquí una obra teatral que además espero que le guste a todos los visitantes que hoy están aquí este fin de semana en Matalascaña, para niños, para adultos y espero que todo el mundo disfrute de esta programación que tenemos para todo el verano y sobre todo hoy que empezamos y dándole la bienvenida a todos los visitantes que vienen a Matalascaña Buenas noches a todos y gracias por atendernos Buenas noches, buenas noches a todos, estamos aquí inaugurando la plaza del pueblo de Matalascaña que es un momento muy especial y además con un teatro que se ha traído desde el Departamento de Cultura pues para dar otra oferta turística a los visitantes, se ha hecho un amplio programa desde Cultura y Deporte y se están haciendo muchos trabajos para así poder dar otra oferta turística a los visitantes a ver que me regalan acá, a ver si me gusta ¡BuenasLY! ¡A EDR ё���asonic! ¡A EDR quel duro grabación! ¡Aquí va bien! ¡A ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Sí, mamá! ¡Hey, mamá! ¿Qué pasa conmigo? ¡Chicas! ¡Sí, mamá! ¡Qué bien siento la libertad! ¡Pero por cierto! ¡Dónde diantres habéis metido la carreta! ¡No se da la camisa! ¡Me alegro que me ha metido la carreta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, ay! ¡Ojo, ay! ¡Ojo, ay! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡No la dejé bien tranquila! ¡No, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cara de báfilo! ¿Acaso no sabéis quiénes somos? ¿Ahora tampoco? ¡Somos los Firefly! ¡La banda más peligrosa a este lado de las marismas! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cuéntale a estos polaceros quiénes somos, Mórtense! ¡Sí, Mórtense! ¡Vamos, toquen y un fin! ¡Ay, Mórtense! ¡Cuéntanos, cuéntanos! Cuenta la leyenda de una banda sin igual. ¡Duros los chiquilletes y la condena a perpetuidad! Una noche muy oscura, consiguieron escapar, ya la mataba en su tabú, su castellana. ¡Gracias! ¡Gracias!